El conflicto que involucra la escuela Mercedes Consuelo Matos con una maestra de ese centro educativo no se ha podido solucionar, según informaron dirigentes magisteriales de San Juan de la Maguana. La mañana de este jueves, la profesora Margarita Rodríguez, quien dice estar siendo golpeada por el director del centro educativo, pidió a las autoridades de educación hacer justicia en su caso. Desde hace unos meses estoy siendo atropellada aquí en el centro, donde circula un audio donde yo explico toda la odisea que he pasado aquí por esos dictadores verdugos que están ahí. Al publicar eso, él hace una rueda de prensa donde me denigra como profesional que en su momento tendrá que aclarar muchas cosas que dice ahí que no son ciertas. Esta situación me ha quitado el sueño. Yo no duermo. Me ha provocado otros problemas de salud. Y yo exijo a las autoridades que se apersonen aquí, porque no es la primera vez que pasan atropellos de esta magnitud. Al director distrital que se apersonen aquí, que hay maestros que tienen miedo de expresar los abusos y atropellos, pero hay otros que no. La justicia debe primar. Y eso es lo único que yo pido, que no se me violenten mis derechos, como han estado haciendo desde hace meses. De igual modo, profesores y dirigentes magisteriales se apostaron frente a la Escuela Mercedes Consuelo Matos, donde pidieron a las autoridades de educación buscar una pronta solución al conflicto. La presencia de nosotros aquí, frente a la Mercedes Consuelo Matos, estamos frente a la Mercedes Consuelo Matos porque los dictadores que dirigen ese centro lo han cerrado, lo han militarizado, porque ellos no han querido darle la cara al magisterio. Estamos aquí en pie de lucha, defendiendo a la profesora Claudia Malgarita Rodríguez, de la injusticia y del atropello que se está llevando en este centro escolar Mercedes Consuelo Matos, que está llevando a cabo el director Títero, Felipe Mateo Aquino, dirigido por el titiritero, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores Francisco de León, que han estado golpeando y que han estado masacrando a la compañera. Una compañera seria, una compañera meritoria, ejemplar, donde se le están violando sus derechos, le están violando sus derechos y se le están asignando a personas de su anillo y de su corriente magisterial. Entonces, nosotros como dirigentes nacionales de la Asociación Dominicana de Profesores, junto con los profesores que les duele esta situación, estamos aquí en pie de lucha. En un bocinazo y en un cacerolazo, frente a la escuela. Queríamos hacerlo dentro de la escuela, pero ustedes observan que está militarizada, como que las personas que venían por acá éramos delincuentes. Y queremos hacerle un llamado a las autoridades educativas, comenzando por el director regional y el director de distrito, para que le busquen una salida armoniosa y de justicia a esta situación. Porque no es verdad que estas profesoras la van a estar votando, votando al sofacón, una profesora ejemplar. Y vamos a ir donde haya que ir. Si tenemos que ir donde las autoridades, donde Roberto Furcal, allá vamos a ir en masa, a repardar esta profesora. Ya está bueno de injusticia, ya está bueno de atropello. Aquí en la escuela Mercedes Consuelo Matos. Estamos apoyando la causa de la maestra Margarita, como la causa de cualquier maestro. Es bien sabido por todos que en el sistema educativo se dan una serie de abusos. Y en este caso, lo que estamos asistiendo es precisamente a un abuso laboral, abuso de poder y violencia de género, disfrazada de medidas administrativas. En este caso, el director de centro educativo pidió a la maestra hace un tiempo que saliera de su área de trabajo, educación artística, para colaborar con otra área. Y ella lo único que ha estado solicitando es que la repongan en su área, dado que hay un maestro suficiente para cubrir la plaza, que a ella le pidieron que ocupara. Es su derecho trabajar en el área en donde siempre ha trabajado. Y es lo único que ella quiere. De modo que nosotros solicitamos la intervención del Distrito Educativo 0205. El licenciado José Luis Berroa y del director regional de educación, de la Dirección Regional de Educación, a los fines de que se haga una investigación en este centro educativo, porque son varios maestros los que han denunciado a abuso de parte de esos directores, del señor Felipe y del señor Francisco de León, por el hecho de que las personas no estén en consecuencia con su línea política. De modo que este abuso se tiene que terminar aquí, tanto para la profesora Margarita como para los demás profesores que han sido objeto de ese abuso y los que vendrán. Y reiteramos, no vamos a permitir que este abuso continúe y nos mantendremos firmes aquí. Hoy estamos frente a la Escuela Mercedes de Concelo Mato, pero mañana, si no intervienen las autoridades, estaremos en la Dirección Regional de Educación, exigiendo masivamente la reposición de la maestra en su plaza de trabajo y el respeto a sus derechos. Sabemos las consecuencias de estar aquí conglomerados, por eso hemos convocado un grupo minúsculo de maestros. Pero si es necesario que todo el magisterio salga a defender a sus maestros, iremos todos en más hasta la regional, porque esta lucha no se va a parar, como decimos nosotros, hasta el Palacio Nacional, si tenemos que llevarla, la llevaremos. En tanto que el director de la Escuela Mercedes Consuelo Matos, profesor Felipe Mateo, dijo que se trata de un asunto administrativo, pero que ya el Comité Ejecutivo Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores en San Juan de la Maguana, tomó una decisión al respecto. Se ha suscitado una situación meramente administrativa, donde ya en una rueda de prensa anterior, yo di los detalles de una situación con una maestra, que desde varios meses, muchos meses, más de un año, se inició un proceso de conversación con ella para que se reencontrara con su labor docente, y como se manifestó ahí en el video con los documentos, esta siempre se negaba, ausentándose de las aulas durante todo ese tiempo. Posteriormente, esa situación se comunicó al director del distrito en más de una ocasión, y también al ADP como Comité Ejecutivo Municipal. El día 4 de febrero, el director del distrito le fue presentado al expediente y me recibió esa maestra, que estaba puesta a disposición del distrito, después de haber agotado, como le dije, todo ese proceso de diálogo administrativo con ella, y ella renuente a no querer trabajar. Fruto de todas esas situaciones, en el día de ayer, el Comité Ejecutivo Municipal evacuó un documento donde le solicitaba al director del distrito que asumiera la posición que ya desde el 4 de febrero había adoptado de esa maestra que está puesta a disposición del distrito. Eso es lo único que está pasando. Entonces, pueden ver aquí el documento, se lo voy a leer. Ayer, dice el señor José Luis Jiménez Berroa, director del distrito educativo 0205 San Juan, jueves 18 de febrero del año 2021, de la Asociación Dominicana de Profesores, filial San Juan de la Maguana. Asunto, resolución de la directiva del caso de la profesora Margarita Rodríguez. Recibe usted un cordial saludo de nuestra parte. Por medio de la presente, queremos hacerle de su conocimiento que después de varias horas de discusión de los directivos del ADP, analizando varios temas, en el caso de la Escuela Mercedes Consuelo Matos, se aprobó que, para garantizar la tranquilidad y el trabajo en el centro educativo, que la compañera Margarita Rodríguez sea asumida por el director del distrito 0205. Dicha resolución fue tomada teniendo como resultado una votación, cinco votos a favor, dos en contra y un ausente. Sin más, se despiden por ustedes, de la directiva municipal, muy atentamente, los compañeros de la directiva. Es eso. Es una situación que entiendo que ya está fuera de la escuela, es una situación, como les expliqué, meramente administrativa. No hay más nada que argumentar que esa maestra vaya a asumir lo que es al distrito, que el distrito la asuma y que ella, entonces, allá pueda reencontrarse con lo que es su labor docente para los que le pagan. Mientras que el director del distrito educativo 0205 expresó su parecer sobre el problema. Bien, buen día. Con relación a la situación que envuelve al centro Mercedes Consuelo Matos, hacia mi despacho ha llegado una puesta a disposición por parte del director del centro de una maestra, la cual él dice que la maestra tiene alrededor de unos 14 meses sin trabajar. Es lo que dice el director del centro. También la maestra ha llegado aquí, ha venido con el maestro de allá del compañero de ella, donde lo que ellos establecen es que la maestra trabajaba en una área y el director la ha forzado a trabajar en otra. Ella se ha resistido y en tal sentido, entonces, el director la ha puesto a disposición de este distrito. Nosotros, como director del distrito, no estamos para perseguir ni a director ni a maestro. Lo que sí entendemos es que todo el que es miembro de esta institución y se le paga por eso debe de realizar una función, llámese director o llámese maestro. El director, el distrito no ha realizado ninguna acción todavía en contra de esa profesora. Y lo que más bien se ve es que hay un problema entre el director y ella que ha trascendido un poquito hasta lo personal. Entonces, nosotros, como se trata de que el director es miembro del Comité Municipal del ADP, entendimos que era bueno escuchar otras voces y que los dirigentes de ADP valoraran también la situación que se está dando para entonces tomar una acción en correspondencia y así venir a subsanar la situación. No queremos de ninguna manera ni dañar a la maestra ni tampoco dañar al director, pero sí entendemos que una solución hay que buscarle. Conozco de la reunión que se iba a realizar. Hasta ahora no me ha llegado ningún informe de los acuerdos a que ellos arribaron en relación a esa situación. Estoy esperando que me llegue la información con los acuerdos a los que ellos arribaron para entonces buscarle una solución al conflicto. Si ciertamente decidieron ellos, el Comité Ejecutivo Municipal, de que el distrito asuma la maestra, ¿cuál sería la disposición del distrito entonces, la posición? Bueno, algo que yo tengo que enfatizar, sobre todo, ni son los directores dueños de centro, ni son los maestros tampoco dueños de centro. Simplemente son trabajadores del sistema. El distrito va a tomar la posición que más convenga, la que sea más pertinente para resolver la situación. Aunque el Comité Ejecutivo Municipal haya decidido que el distrito la asuma. Es que es lo que te digo, no sé cuál ha sido la decisión del Comité Municipal, de la sesional, porque hasta ahora no me ha llegado ninguna información de qué decisión ellos han tomado al respecto. Cuando ellos me la hagan llegar, entonces el distrito va a tomar una acción. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.